Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de plástico. Para dar más agarre a toda la superficie de la botella, la vamos a lijar con una lija. Da igual si es un taco, como en este caso, o es un papel de lija. La cosa es arañar toda la superficie de la botella. Ya tengo toda la botella lijada y ahora voy a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la botella. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza en color blanco. Para este trabajo he elegido una servilleta que es de las dobladas a un cuarto y es un poquito más grande que las normales. Mide 33 centímetros por 42. Con un pincel voy a humedecer la servilleta para romperla y que el corte sea menos uniforme. Así, de esta forma se crean unos pelitos que hacen que la servilleta se integre bien en la pieza. Una vez recortada la servilleta también vamos a quitar las dos capas blancas que tiene detrás. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Para pegar la servilleta a la botella voy a necesitar también una bolsa de plástico. Utilizaremos pegamento para decoupage con el cual voy a pintar toda la botella. Una vez cubierta la botella con el pegamento vamos a colocar con mucho cuidado la servilleta sobre la botella. La colocamos con cuidadito que no se arrugue y después con la bolsa de plástico vamos a ponerla encima y vamos a hacer presión para que la servilleta se termine de ubicar. Podéis levantar el plástico y volver a colocarlo si veis que la servilleta no queda completamente pegada. Cuando la servilleta esté completamente pegada vamos a cortar todo el sobrante. Con un pincel y un poquito de pegamento vamos a rematar el borde. Y aplicamos también una capa de pegamento por encima de la servilleta. Con una mezcla de los colores blanco, verde y amarillo voy a pintar un fondo lo más parecido posible al fondo de la servilleta que estoy utilizando. Tú tienes que buscar lo mismo, unos colores lo más parecido posible a la servilleta que estés utilizando para así pintar la botella y fundirla con la servilleta. Si veis que en algunas zonas hay color diferente haces como estoy haciendo yo. Vas metiendo el pincel para que se funda lo que estás pintando con la servilleta. De esta forma vamos a pintar la botella hasta el cuello. Ya se ha secado la pintura y fijaros que bonita ha quedado la botella. Y ya para dar un toque final voy a aplicar una capa de barniz brillante. Para decorar el cuello de la botella voy a pegar esta cinta de botoncitos brillantes. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Un trabajo precioso y súper fácil si estás empezando en este mundo de las manualidades. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!